Random Hay que desactivar eso Se queda así A ver Esto es fornita en primera parte Uy no ratones Que ratos tío Vamos a cogerlo El root Random Con el root random Aquí Random Uh Voy a cambiar No me gusta mucho la verdad Ah vale ¿Qué es esto? Ah vale Me quedo con esto Chicos primera persona Cuando punto Primera persona Primera persona chicos Ostras Vale Vale chicos Está el modo De primera persona No sé si lo sabía Se ve muy raro Pero me gusta Es que claro No ver tu personaje No sabes A ver ¿Qué dispara? Ostras Que guapo chico Oh Si que guapo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y tú qué es de personaje? ¿Y ven esa? Que era más grande A ver Chico Wow Bro Acabais de ver Esto En primera persona A ver A ver tipo Con el pico Ya lo veo ¿No? Que se quita Pero Que guapo Claro Yo he visto Un youtuber Que me gusta mucho Ostras Se me ha bugado Y no me ha dicho Vaya No es como Mi primer Que ratos Tío Yo ya había escuchado Que venía alguien Eso sí Ah Que eso es Primera persona Chicos Mira Esto es un truco Si tenéis salvar el mundo Ahora Tienes que dar like Suscribiros Ya se creéis Todo No sé Poner modo Primera persona Y también Uy Que mal soy Y otro requisito 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 Muy bien De Otra cosa Necesit Zarya 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 Hombre Ahora no se hablar O que Me ha tomado Valenda al gato Otro requisito Es Tener Salvar el mundo Si no No Se me ha bugueado Vamos a mirar esto Mirad Vosotros tipo Entrais a salvar el mundo Bueno Ahora os lo enseñaré Vamos a hacer un print De calentamiento Y luego ya Vamos a salvar El mundo Es que se ve muy raro Para construir Esto es algo raro Estoy a uno de vida Lo que no miro Es la vida Ostras Vaya salvada A ver Que no se cuide Ni una bala Ahora Uff Buah Tío Es que A uno de vida Lo veo difícil Es sobrevivir Pero no imposible Que mirar esto Dios mio Que guapo Claro Al principio Muchas cosas Si dices Buah Que guapo Que interesante Me encanta Perfecto Y luego Lo No me equivoco Ahora me lo voy a desactivar Oh No se si me lo voy a desactivar No Ahora Vamos a jugar Un poquito Diez minutos Os lo enseño Y ya está Y ya está Nada que lo he escrito Vamos a hacer Arena Legend Hacemos Arena Legend Con esto Lo veo un pelín Locura Pero bueno Lo veo un pelín Locura Chicos Pero No tampoco Tan tan Lo que es Mira 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 como se ven Los colores De las armas Los camuflajes ¿Qué hace este tío? Ah tío Se ven niños Ostras Lo que más me molesta Es moverme a mí Lo otro se me hace Muy Muy guay Pero que no te veas A ti mismo Dices Ay ¿Dónde estoy? ¿Veis? La diferencia De esto y esto Es que cuando Te pones a construir ¿Dónde toque ves? Creo que es el papel este Y ya está Y si llevas la arma Pues la arma Que la gente No va a querérselo Ponerlo Tanto Realmente Simplemente Por el hecho De esto Yo creo que es un pelín Que Igual lo tenemos Esto Tío Porque eso Al principio Dice esto No sé Divertidísimo Guay Todo lo que quieras Ponerle A ver tío Me voy a comentar Este vídeo Ostras Es que se ha colado ¿Veis? Es que tampoco Ten en un rango De visión Tan alargado ¿Veis? Aquí La diferencia Aunque Parezca nula La diferencia Hay mucha diferencia Porque Fortnite Acabe de cambiar Todo Fortnite Realmente Ha pasado De ser Un juego En tercera Persona A uno En primera ¿Dónde está Este tío? Estras Que está Por aquí ¿Veis? Se me hace Muy Dice Soy 25 Tío Es que No veo Prácticamente Ya lo sé Es una manía Muy Muy rara De entrar A ver A los amigos Como os cuento Un poquito De esta manía Porque Cuando Mis amigos Me dicen Para quedar A jugar Vale A Fortnite También quedamos Para jugar En un sitio Si llegamos A los 20 mil En menos De Dos meses Lo enseñaré Ostras Tiene Guarras Pues Lo voy mirando Si me dicen Para quedar Tipo Quedamos Y hacemos Algo Un squat Y eso Vale Pues claro Si me dicen Eso Se me quedó Esto De Cada vez Que me matan Ir mirando Para tenerlo Bien controlado Todo Tío No me deja Picar Ahora Uy La mirabel ¿Veis? ¿Veis? Es que no lo puedo evitar Vamos a mirarlo De aquí poco Mira Mira Eso es un monoscope En primera persona Bueno No es como No llegar A ya ser Tú Maribel Que pesadita La maribel Esta Ostras No, no Se me ha puesto mal La escalera En verdad Este tío Aunque Ostras Es suyo Es suyo No tío Va Vamos a mirarlo Ahora os lo enseño Esperad Es que es muy guay A ver Solo si tenéis Salvar el mundo Si no No os vayáis De este video Porque vamos a jugar Arena League Game Pues para si lo tenéis Os enseñaroslo Ni a principio No he dicho nada Porque yo ya tenía planeado A ver si funcionaba ¿Vale? Decirlo Pero cuando no lo he visto He dicho De nada Digo nada Y ya está Pero al final Si A ver Míralo Entréis a salvar el mundo Os saldrá un actualizazo Guión ¿Vale? Que no sé cuánto os vaya a durar Si soy Mira Al youtuber que yo he visto Tiene un pc Super ultra mega rápido Y le ha tardado un milisegundo A mí me ha tardado unos Tres minutos Más o menos Y no sé Si sois de Nintendo Si va a la mitad de FPS Y eso No sé La verdad Mira Cuando ya estéis Aquí dentro Vais de aquí A ver Como os lo digo Mira Arriba a la derecha Lo de ajustes Entráis A juego Aquí opciones de juego Y cámara en primera persona Sí o no Y aplicar No os asustéis Si al principio no os sale A mí se me ha puesto solo Solo con la arma He cogido la arma Y se me ha puesto solo A ver Bajo amo sin un poco también Ostras claro Cuando justo me compré la sirena Vamos a mirar un momento esto Vamos a mirar un momento esto Vamos a hackear No va Ahora como se sale Vale Tío No me gusta la musiquita Salvar el mundo Tío 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 No quiero jugar esto Tío realmente para comprarme esto vale es que no podrían haber a ver yo no me los he comprado y menos a picoro ninguno de estos porque si sacan unos no creo que no vayan a sacar algo cuyo objeto vale tipo si sacan unos creo que van a sacar los otros y otra pregunta en los comentarios que quiero que pete en los comentarios cuál es vuestra skin de dragon ball preferida contando las dos nuevas que pasao o que me hackean a esto es un amigo mío hay que se quiere este que por la skin pensaba que era otro amigo mío que siempre al abuso tío esto ya se tiene que ser un alemán de estos que no sé por qué casi todos los amigos que tenía en españoles ahora me pone que son alemanes pero siguen hablando españoles un goku y a fondo vamos a hacerle lo de duchate anda duchate ah no yo no llego ahí está ahí está ahí en el número 10 9 8 nada no llego nada imposible dedicar a ver por qué nadie habla en el enale game bueno aparte de las petadas de micro de la gente bueno es que en general casi todos los tryhards nunca tienen micro activado vaya cacota de loot a ver vamos ahí arriba no sé es que hay gente que dicen que este tipo de loot son buenos el fusil el fusil ostras chicos yo no me va bueno ese maya me lo han tumbado al tío este es que era intención es esta de jugar en equipo que uno lo venga por detrás y al hacer cosas bonitas pero haberme lo dicho que tenía esto este niño niño rata de la china no se va se va voy a tortas muerto a ver si me veo la cabeza a este tío no están ahí a ver si vienen a ver si vienen es que yo no sé como solos nada tío es que la gente es una rata justo te vienen a pusear cuando te pilla zona o lo que sea bueno chicos buena partida vamos a medir con nuestro chido gucci tío ah que tenía spas mi compañero y no lo sabía es que también he empezado de una manera salvándome de es que esto consiste Fortnite 2023 2022 y todo esto o tienes gente que te ayude o tienes que ser muy bueno para sobrevivir me entendéis porque una cosa es a ver un solitario vamos a poner de ejemplo eres muy bueno y conseguís ganar porque eres bueno pero si en un squad no eres bueno tienes un nivel promedio creo que igualmente tienes muchas posibilidades de ganar porque uno no lleva tres a menos que seas muy bueno los tres llevan a uno es que es muy liante esto que cuantos más para luchar mejor o sea que si os dicen vamos a pusear a esos o vamos a pusear a estés vale hacerles caso porque ahora imagina que van solos dos contra tres o uno contra dos o uno contra tres que creéis que va a ganar creéis porque posibilidades pueden tener tipo que sea muy bueno y que se haga las tres skins las cuatro otras que sean o quizás cristal aunque yo también ¿qué haces esto aquí? ¿qué radón? tienes pins muy antiguas 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 a ver cambia de idioma me voy a dejar me voy a dejar ¿qué es esto? va dúchate dúchate un poco la madre patria en serio me están dando patadas ¿veis? ahora ¿veis? nadie tiene el micro activado realmente bueno ahora ¿veis? aparecen y desaparecen tío pero yo sé que una de las cosas entro con este tú cubre cubre un poco ¿no? va a variar a ver quiero algo más que no mienes un mini no me es aunque 10 segundos no creo que te lo vaya a regalar alguien a ver chico ya tenemos un tío más ¿me muerto? oh me pillo el scar nadie acabo de salvar a mi compañero seguramente me he dado 24 a la pobre llama ¿qué haces pusheando tanto? Dios la gente va loca ostras vale, vale déjame pasar ¿no? no lo siento tío este tío no creo que vaya a sobrevivir mucho tiempo ¿tenemos que salir de zona? 3 2 1 ya encima tío ah yo voy a correr porque no tengo minis ni nada un moti cuando lleguemos pero no para curarme aquí en medio de zona porque no sería muy lógico a ver en medio de zona curándote determinada situación no es muy lógico rápido vale si nadie te ve puedes ¿el tío está en zona aún? vale ya están realmente ah vale ya se ha evitado oh Dios se ha ido Vale, bien, bien Rapidito Necesito subir Y has matado a alguien más, en serio Yo realmente acabo de matar a tres No sé, no sé Rápido, rápido Pero no nos quedemos aquí, tonto Acabo de reventar a un equipo, en serio Pero ven conmigo, ¿no? A ver También yo propongo que vengan conmigo Estos dos Nah, tío, es que la gente es una gran esquerosa Tío, ya está, hemos perdido Bueno, aún es que son muy ratas las personas, tío Ostras Vale ¿Veis? Me han hecho un sándwich entre tres Uh, qué bonito Este tío controla un... No sé, hay que acabar Tampoco quiero saberlo, pero va bien Nah, tío, es que la gente es muy rata Bueno, chicos, si os ha gustado Dejar vuestro like, suscribiros Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!